Quiero comprarte dos toneladas de hashish. ¿Dos toneladas? Dos. En esta semana. No las tenemos, pero las podemos conseguir. Veo que no sigues vacilando, como siempre. Mira, yo me voy. Me voy que tengo muchas cosas que hacer. 800.000 euros. La otra parte a contraentrega. Ahora vuelvo, Lalo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Teresa? ¿Qué es esto? ¿Y ustedes de dónde salieron? Tenemos órdenes de seguirla y protegerla. La seguimos en secreto desde hace dos días. Ole, te lo advertí. ¿Por qué me estás siguiendo, Luis? Yo no te estoy siguiéndote. Yo no sabía que tú estabas enferma. A mí no me vuelves a engañar. Pero que yo no te engañe. Yo no sé qué está pasando aquí, Teresa. ¿Sabes qué es lo peor de ti? Que ha sacado lo peor de mí. La mierda que todos llevamos dentro. Sí. Nunca le he deseado tanto mal a nadie, te lo juro. Sí, es otra amenaza esto, ¿eh? Tú quieres a mí ver muerto, ¿eh? ¿Qué sí? Me encantaría verte muerto. Para vengar a Santiago, a Lalo, a todas las mujeres que has explotado en el Yamila, a toda la gente que ha muerto en las porteras por culpa. Teresa, vamos a hablar tranquilamente. Todos aquí estamos para hablar, no pasa nada. ¿Qué quiere que hagamos con él? Échelo al agua. No. Al agua, no. No, Teresa, por favor, no. No me tires. Me vas a matar, me voy a morir. Déjame ir a usted a Teresa. ¡Teresa! Teresa. ¿Por qué tan asustado, Eddie? Asustado yo no. Solamente vine a proponerte algo. ¿Te interesa escuchar? Claro. ¿Cómo lo llevas a la sombra, querido Nino? No, no estoy mal. Se me ocurren cosas peores. Me imagino que saldrás pronto de esta. ¿Necesitas algo? No, ya te lo diré en cuanto salga. ¿Qué quieres? Porque uno no soborna a media docena de guardias y mete un móvil en la cárcel para saludar a un viejo amigo. Tienes razón, voy al grano. Tengo problemas con tu sucesor y quiero saber cómo puedo controlarlo. Ya me imaginaba que se trataba de algo así. De modo que quieres saber cuál es el punto flaco del comisario Flores. Pues bien. Bueno, Teresa, pues ya he anotado todo lo que me has pedido. ¿Se te ocurre algo más? No, por el momento. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer los trámites? Esto una semana más o menos ya depende de los bancos. Bueno, pues estaré esperando, ¿me avisas? Perdona, mexicanos. Teresa. No me has dicho como quieres que se llame la empresa. Tienes razón. Lo voy a pensar, te marco la noche. Teresa. Mira, perdóname, es que ha sido todo muy rápido y no te invito a tomar nada. ¿Te invito a cenar en la línea? Venga, mujer, por los viejos tiempos. ¿Viejos tiempos? Eso ya ni lo menciones. Esos viejos tiempos donde Santiago confió en ti, donde me dejaste pudriéndome en la cárcel, donde me robaste. Todo eso ya quedó atrás. ¿Tú sabes por qué te elegí a ti para que me abrieras mi nueva empresa? No, la verdad que no lo sé. Pues porque ya me robaste. Tú ya no me vas a fallar, ni me vas a volver a robar, Edi. Además de que sabes que yo tengo muy buenos amigos ahora, que son capaces de hacer lo que yo les diga. ¿Te acuerdas de Velasco y Caña Botas? Y bueno, ya no te voy a seguir diciendo más. O sea, que vayas a mojar otra vez los pantalones. Adiós, Edi. ¿Qué es lo que te había dicho? ¿Eh? ¿Yo qué te había dicho? ¿Que viní a España y ya estoy en España? Calla, ¿cómo? ¿Eh? Calla. Quiero un hombre de contacto que ha enviado mexicana aquí a España. Vamos a ver, Dris. ¿Qué más te da que te lo diga? ¿Qué más te da? No, mira. Yo por pagar favor a ti, hacer favor a no sé quién, yo he arruinado mi vida. Tú ya sabes que yo no tengo negocios. ¿Eh? Hay gente que me está buscando para matarme. ¿Vas a decir un hombre de contacto o no? ¿Eh? Pero, Dris, ¿qué más te dará que te lo diga si se quiera hasta el otro lado del putlántico? Mira, ¿eh? Cuando me has dicho que me enviabas una chica, me has dicho que esa tía estaba huyendo de México, no sé qué pasaba, que querían matar. Yo necesito saber qué ha hecho esa tía. ¿Eh? Necesito saber. Y si no, me da igual. Yo me pongo a hablar, ¿eh? Y aquí caemos todos y nos vamos a la mierda. ¿Se aclaró? Dris. Si te calmas, te cuento todo lo que se puede. Vale. Calmate, por el amor de Dios. Ya se ha calmado. Venga. Dris, esta conversación nunca ha tenido lugar. Tú y yo nunca hemos hablado. Venga, venga, va. ¿Qué, qué? ¿Qué me tienes que desear? La envió un hombre muy importante de México. Un escapo de la droga. No me puedo creer que te vaya a decir esto. ¿Me vas a decir esto? Sí. Su nombre es Epifanio Vargas. ¿Epifanio qué? Calla. Epifanio Vargas. Epifanio Vargas. No me vayas a Jot. Espero que sea verdad, ¿eh? Porque si no es verdad, tú también estás Jot. Ya estás avisado, ¿eh? Me Jot. Aquí estoy. Sola como me lo pediste. Valiente. Cojón. Así que tú eres la famosa mexicana que le ha dado por robarnos el negocio. Quiero ver a Mohamed. ¿Cuál es el trato? Le regreso al negocio con los rusos y me entregan al muchacho. En 24 horas me largo de España y no me vuelven a ver. Y yo debo creerte. Prefiero un intercambio. Te quiero a ti a cambio de chaval. Está bueno, pues. Pero me entrego solamente cuando vea a Mohamed que está a salvo y lejos. ¿Y cómo se va a ir? Es muy difícil conducir. Sin la mano completa. ¡Traigan al chico! ¡Tía! ¡Nos van a matar! ¡Tía! ¡Tá lo mato! ¡Quieta! ¿Quién eres? Tú y yo tenemos enemigos en común. ¿Qué dijiste? Yo sé que tú estás encerrado aquí por culpa de un enemigo que yo también tengo. ¿Enemigo o enemiga? Conoce a Teresa. Es por culpa suya que yo he tenido que salir de España y huir. ¿Pues qué le hiciste? ¿Qué tanto sabes de ella? Yo tengo toda la información de Teresa Mendoza. ¿Y quién protege a ella? Acá es bien. Acá es muy bien. ¡No he conocido a un occidental que se haya sacrificado! ¡Ustedes no creen en la guerra santa! Esos explosivos no son verdaderos. ¡No me arretes, Tarik! Se accionó este botón, no te va a reconocer ni tu madre. Y lo voy a matar. ¡Fátima! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fátima! 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 Listo, Led. Todos están muertos. Tal y como lo pediste, ¿ah? Tessa y el chico. Lo siento, Led. Ya te lo dije. Todos están muertos. Solo pudimos salvar a la jefa. Perdóname. Perdóname. Perdóname tú a mí. Perdóname a mí. ¡Fátima! ¿Qué? ¡Fátima! 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 Ya te tocó, mijito. Vas a lidiar con el mero, mero. Con el más grande. ¿Sánchez Godoy? El mismo que viste y calza. Llévate el pote, ¿eh? Váganse a Medellín. Tienes mi beña. Muchas gracias, patrón. Nada más, mancito, y ten cuidado, ¿eh? No voy a hacer que el santo Malverde y la virgencita de Guadalupe anden ocupados en asuntos religiosos y a ti te lleven la fregada. ¿Qué pasó, patrón? No me eches la sal. No eches la sal, mijito. Te echo mi bendición. Claro. ¡Tesa! ¡Soy yo! El ruski viene a probar pasta. ¡Voy! Pasa, pasa. Disculpa, Tesa, sé que estás cansada, pero lo que tengo que decir es que no puedes esperar. No, 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 pasa. Y no vas a decir nada más porque la bocazas de la farla está aquí, ¿verdad? Pues para que te enteres. ¿Te gusta o no? Teresa y yo somos soplias. Me voy a tu cuarto. Patricia, siéntate. Ole. Yo estoy en este negocio gracias a ella. Es mi socia. Puedes decir lo que quieras enfrente de ella. Ya aprendió la lección, te lo prometo. ¿Vas a mantener la boca cerrada, sí o no? Está bien, Tesa. Tú sabrás lo que haces. En Moscú no querían saber nada de cocaína después de lo que pasó con Jaime Arenas. Ah, sí, pero gracias a eso tienes dos socios que te hacen los recaditos. A la roski. Mis jefes, mis socios y yo hemos decidido abrir de nuevo el negocio de la coca. Porque confiamos en ti, Tesa. Tienes luz verde. Estamos haciendo los contactos para que viajes a Colombia y negocies en nuestro nombre. Nos vamos a Colombia, Patti. Tú y yo tenemos que hablar. Ole. Me están siguiendo unos tipos. Son unos tipos de México. Están aquí en Málaga. Ayúdame, por favor. Creo que ellos no me han visto todavía. Tesa, no te muevas de allí hasta que veas llegar a Dima y Vladimir. ¿Entendido? Tema. 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 Tema.